Ya no merezco tu amor, porque soy un mal nacido No quieres saber de mi, por mujeriego que he sido Muchas veces prometí, que cambiaría de vida Y no pude resistir, y me entregue a esa niña Perdón, te pido perdón, creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti, cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón, vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor, porque soy de mala hierba Y te pido que me perdones, una vez más Y eso sale Muchas veces prometí, que cambiaría de vida Y no pude resistir, y me entregue a esa niña Perdón, te pido perdón, creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti, cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón, vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor, porque soy de... Porque soy de mala hierba Quisiera esta noche Tenerte conmigo Amarte y besarte Dejar de ser Solo un par de amigos Quisiera esta noche Quisiera esta noche Perderte el respeto Tenerte en la cama Hacerte de todo a lo que estoy dispuesto Quisiera esta noche Que fueras mi esposa Que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías Cochambrosas Entrega tú No seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú Hazlo ya Desaltemos Descantemos Descantemos Las cadenas De la soledad Entrega tú Hazme el amor Lo haremos sin medida y sin control Te amo, te adoro, te quiero y el cariño Quisiera esta noche que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, hazlo ya Desatemos las cadenas de la soledad Entrega tú, hazme el amor Lo haremos sin medida y sin control Como extraño a mi tierra tan querida Tierra linda, donde vive ahora mi amor Yo me vine y juré que regresaría No me importa, en este año yo me voy Oh Dios mío, dame licencia ir un día Si no vuelvo, que triste sería yo Sigo siendo de corazón muy ranchero Aunque el cuero un poco se me arrugó Y como extraño a esa tierra tan querida Yo sé que ahora he ganado mucho dinero Y en mi rancho, quisiera gastármelo Y en mi rancho quisiera gastármelo Yo me vine y juré que regresaría No me vine y juré que regresaría No me importa, en este año yo me voy Oh Dios mío, dame licencia ir un día Si no vuelvo, que triste sería yo Sigo siendo de corazón muy ranchero Aunque el cuero un poco se me arrugó En diciembre al niño Dios yo le pedí Que pasara yo una linda navidad Después a Cupido le solicité Que flechara en mí un amor de verdad Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió, aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Un día muy hermoso de amor y amistad Ay San Valentín, que ya encuentre el amor Yo quiero tener una vida mejor Por ti celebramos amor y amistad Pero a mí me has dado pura soledad Ay San Valentín, que ya encuentre el amor Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Pero nadie, nadie me pudo escuchar Nadie me entendió, aunque me vean llorar Ya viene febrero y quiero pasar Ya viene febrero y quiero pasar Un amor sincero quiero tener yo Que viva conmigo hasta la eternidad Y muchos febreros podamos pasar Que viva conmigo hasta la eternidad Y luego me va a quedar Y luego me va a quedar Regreso tu viejo amor Y me robó lo que abandono Solo estaré, ese amor se fue Y no lograré verlo regresar Te volvió a mentir que te haría feliz Y sé que tú no eres para mí Nunca creí que regresaras al pasado Si ese amor según ya sé te había olvidado ¿Por qué mentir y hacerme sentir tanto daño? De ser así yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresaras al pasado Te conocí y estabas hecha un mar de llantos Regresa pues y te deseo mucha suerte Pregado yo que te amo y no puedo tenerte Y anda vete y te deseo suerte Nunca creí que regresaras al pasado Si ese amor según ya sé te había olvidado ¿Por qué mentir y hacerme sentir tanto daño? De ser así yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresaras al pasado Te conocí y te conocí y estabas hecha un mar de llantos Regresa pues y te deseo mucha suerte Pregado yo que te amo y no puedo tenerte Pero qué necesidad de amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Sigue, sigue, sigue Tierra cae La niña de mis sueños Tesoro que no tengo Abismo con el cielo Que no puedo tocar Y en mis ilusiones Están mis tentaciones Que despertan pasiones Y me dan ansiedad Pero qué necesidad De amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Pero qué necesidad De soñarte si ya estás En mis sueños desde antes Pero qué necesidad De querer pensar en ti Si en ti pienso a cada instante Pero qué necesidad De correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Amor mío Y en mis ilusiones Están mis tentaciones Que despertan pasiones Que despertan pasiones Y me dan ansiedad Pero qué necesidad Pero qué necesidad De amarte si no estás Tal vez no eres mi otra parte Pero qué necesidad De soñarte si ya estás En mis sueños desde antes Pero qué necesidad De querer pensar en ti Si en ti pienso a cada instante Pero qué necesidad De correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Pero qué necesidad De correr solo hacia ti Si tú no estás esperándome Ay, y dale otra vez Porque Y el huracán Ah, qué lindo amor Es el que tú y yo tenemos Y es que tú y yo Siempre nos entendemos Siempre te amaré Aunque se acaben los tiempos Seguro que ahora estoy Que para mí eres mi gloria Y algunos por arduo Nos quieren cambiar la historia Nos tienen envidia Envidia al amor que nos tenemos Quieren que tú y yo Algún día nos peleemos No les gusta nuestra felicidad Vamos a ignorarlos Y así ya no podrán hacernos daño Tú y yo estaremos juntos Para siempre Solo la muerte nos va a separar Ay, y ya no hagas caso A tantas cosas que dice la gente Mi mochu hermosa Y el racán Juga Seguro que ahora estoy Que para mí eres mi gloria Y algunos por arduo Nos quieren cambiar la historia Nos tienen envidia Envidia al amor que nos tenemos Quieren que tú y yo Algún día nos peleemos No les gusta nuestra felicidad Vamos a ignorarlos Y así ya no podrán hacernos daño Tú y yo estaremos juntos Para siempre Solo la muerte nos va a separar Juga Tierra Cali No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche sin tu amor Ven, que en mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen Todo a tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche sin tu amor Ven, que en mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo color Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche sin tu amor Ven, que en mi cama te extraña Todavía las sábanas tienen todo color En que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor Irracal Anoche te soñé Y te abrazaba Mis manos suavemente Te desnudaban Sentí que mi calor Te penetraba Y nuestros corazones Más palpitaban Anoche te soñé Ya amanece y amanece mojado Ya no puedo vivir Sin estar a tu lado Mis locas fantasías Me están enflacando Me cae que ahora sí Estoy enamorado Y es que te amo Y es que te extraño Te extraño Te extraño Si tú no vienes Te hago con mis besos Y esta pasión Y es que te amo Te amo Te amo Es que te extraño Es que te extraño Te extraño Te extraño Mi reina hermosa Princesita linda Ya dame tu amor Y es que te extraño Y es que amanecí Es que te extraño Mi reina hermoso Mis locas fantasías Me están enflacando Me cae que ahora sí Estoy enamorado Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Si tú no vienes, ¿qué hago con mis versos y esta pasión? Es que te amo, te amo, te amo Es que te extraño, te extraño, te extraño Mi reina hermosa, princesita linda Ya dame tu amor Mi viejito estaba enfermo Ahora todo estaba mal Quise salvarle la vida Ya casi lo iba a lograr Pero un 8 de marzo La muerte lo iba a alcanzar Fue un padre muy amoroso De muy grande corazón Aunque fuéramos muy pobres Siempre duro trabajo Y alimentar nueve hijos Que eran su adoración Madrecita no esté triste Ya no llore Ya no llore Por favor Está mejor en el cielo Allá junto al criador Él ya cumplió aquí en la tierra Ahora tiene otra misión Si alguien lo mira en el campo Si alguien lo mira en el campo Donde niño me enseñó A trabajar bien la tierra Dígale que lloro yo Señor Aquiles Plancarte Te llevo en mi corazón De tu alma nací De tu alma nací Y en mi alma siempre vivirás Tierra Cali Tus hijos Tus nietos Y mi madre Y toda tu familia Siempre te extrañaremos En el panteón de Poturo Ahí él descansa en paz Él se sentía orgulloso Ver sus hijos progresar Y que se moría feliz De ver sus hijos cantar Si alguien lo mira en el campo Donde niño me enseñó A trabajar bien la tierra Dígale que lloro yo Señor Aquiles Plancarte Te llevo en mi corazón ¡Gracias por ver sus hijos!